Música Muy buenas noches, ¿cómo les va? Soy Mariana Boca y los invito a una nueva emisión de Folclore en Casa en las Peñas. Hoy no estamos en una peña, estamos en el lugar donde se hace la cocina de este programa. Aquí hacemos la previa, la postproducción, la edición. Estamos trabajando todo el tiempo. Y hoy vamos a tener dos invitados, dos artistas, ellos son cantantes. A uno de ellos lo conocimos en La Paila, en Palermo. Él es Axel Inger, que viene con su grupo. Y después en Quilapán, en Pulpería Quilapán, en San Telmo, conocimos a Federico Gómez, un niño y su papá. Quédense que ya empezamos, ¿eh? Música Y adentro A ver, zapatos y zarandeos en la casa. Música Y se acaba Segunda Y adentro Música Y estoy en esta mesa preciosa de La Paila con Axel Inger, muy feliz de recibirte. Bienvenido a Folclore en Casa. Muchas gracias Mariana, para mí es todo un placer estar esta noche acá con vos. Y bueno, muy agradecido por la invitación. Te viniste con una super banda, que ahora la van a escuchar, pero una super banda, porque vos sos solista. Así es. Sos cantante, compositor, bailarín, contador. Ajá, también, también. Tengo toda la data yo. Soy una chimentera, digamos, no frustrada, pero... Sí, bueno, un poco esta presentación que vos haces, creo que lo que refleja es que principalmente el arte para mí siempre ha sido el camino. Bueno, vengo de una familia de artistas también. Y hoy la música me atraviesa por el lado de la composición, por el lado de la poesía y de la música, ¿no? De la música como el factor que de alguna manera agrupa todos los sentimientos y determinados caminos artísticos. Cuando te acomodo, bajo de mi zurdo, y acaricio el parche buscando tu sol. El palillo pega, tu boca se abre, canta el ceibo con legüera voz. De cabras del cerro, de villa a la punta, se hicieron los parches que el tiempo llenó. Con la melodía de quebrada y eco, de trinos, de truenos, de vientos y amor. Con la melodía de quebrada y eco, de trinos, de trinos, de trinos, de vientos y amor. Y si me recuesto sobre ti, apoyo la oreja para huir mejor. El olor del tiempo, del cuero y madera, me envuelven de montes, gustito a mixto. Por tu olor a bombo, hoy vuelvo a mi pago, con tu melodía levanto mi voz. Segunda. Y por el orgullo de ser santiagueño, procuro que suenes en cualquier reunión. Poniendo jolgorio a las chacareras, repicando zambas desde el corazón. Poniendo jolgorio a las chacareras, repicando zambas desde el corazón. Y si algún día por lógica suerte, no se encuentra ese que apaga la luz. Quiero que abrazados siempre nos recuerden, uno para el otro cual Cristo y su cruz. Y si me recuesto sobre ti, apoyo la oreja para huir mejor. El olor del tiempo, del cuero y madera, me envuelven de montes, gustito a mixto. Por tu olor a bombo, hoy vuelvo a mi pago, con tu melodía levanto mi voz. Gracias. A ver. Buscándole algún porqué a las penas de mi vida, probé tus labios de almíbar y aquí no me has venido. Me quedé y hoy puedo saciar mi sed con el almita encendida. Sí, señor. Bajo un alero de amor, junto a mi patio de tierra, tu sonrisa me recuerda a los limoneros en flor. Y ya no pregunto yo a dónde están mis quimeras. Cuando el sol se va a dormir y se apagan las rutinas, entre mis brazos te abrigas y es tan bello mi existir. Qué hermoso que es compartir la paz de mis rebeldías. Pequeñas eternidades es lo que siento en tu amor. Un solo rayo de sol puede alumbrar mil verdades y en este sueño de amarte te entrego mi corazón. Se va la segunda y no más. A ver. Tal vez no quieran creer lo que yo siento al mirarte. El horizonte se expande y en tu figura, mujer, veo el cielo y el Edén. Te amo, punto y aparte. Un tiempo de ensoñación fue ganando mis sentidos. Ayer estaba perdido, pero me encontré con vos. Y aunque no sé dónde voy, soy tan feliz de estar vivo. Sos mi dulce sin razón, sos mi puñal de caricias. Y en cada beso la brisa me alienta nueva ilusión. Y aunque es tanta mi pasión, pasión de más te daría. Pequeñas eternidades es lo que siento en tu amor. Un solo rayo de sol puede alumbrar mil verdades. Y en este sueño de amarte te entrego mi corazón. Para mí la palabra es algo realmente muy importante. Algo que justamente está desvelándome. Sí, 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 se ve, se ve. Así que, bueno, también mi proyecto, mi propuesta se fundamenta. La palabra es una de las bases de esa propuesta. Bien. ¿Cuál es tu propuesta, entonces? Esta que se fundamenta en la palabra. Bueno, la banda sonora de mi infancia ha sido el folclore. Claro. Por supuesto, la música siempre sonó a mi casa. Decimos, para contarle al público, que tu papá es músico. Daniel Inger, que es acordeonista. Así es. Hoy está por otros caminos. Y tu mamá, entiendo que es bailarina. Exactamente. Y es organizadora de peñas y eventos. Y ambos son docentes también, ¿no? Otro factor importante. Sí. El camino. Y bueno, los dos, su historia, el factor común en su historia ha sido la música nativa, ¿no? Claro. Para uno como músico, para mi mamá como bailarina. Y bueno, por algo también fue la banda sonora de mi infancia. Y justamente la provincia ha sido también el escenario de esta infancia, de esta crianza. Y desde ese lugar he podido ver un montón de cosas de la provincia, de nuestras costumbres, de lo que representa la Argentina. Y mi propuesta un poco es poder agrupar todos estos aspectos, pero darle un giro y llevarlo a un lugar contemporáneo, ¿no? Claro. Y me parece que también todos los que emprenden, obviamente no soy el único, y todos los que emprendemos este camino, también intentamos dejar una huella, ¿no? Claro. Una historia personal en ese escenario, en ese conjunto de cosas que a uno lo forman. Hay una historia de amor, juvenil que de sol, En la hoja, mi abril, un relato que vuelve a vivir con la brisa del tiempo otoñal. La historia de soledad fue laurel que supimos cortar. Su blanco rostro solía brillar como perla del mar y su acento era calmo y austral. Por la noche todo oscureció, estruendo fuego y temblor, el acero brotaba en su voz. No existen héroes en este final, yo soy un mártir que habrán de olvidar y en añejo papel vivirá. No llores más soledad, algún día sabremos amar. No existen héroes en este final, yo soy un mártir que habrán de olvidar. No existen héroes en este final, yo soy un mártir que habrán de olvidar. No existen héroes en este final, yo soy un mártir que habrán de olvidar. No existen héroes en este final, yo soy un mártir que habrán de olvidar. No existen héroes en este final, yo soy un mártir que habrán de olvidar. que habrán de olvidar, y en añejo papel vivirán. No llores más, soledad, algún día sabremos amar. ¿Has compuesto en dupla con otra gente? ¿Cómo te fue a la hora? Porque una cosa es cantar y otra cosa es componer, ¿no? Es ahí donde veo que estás poniendo, en las letras también, donde veo que estás poniendo todo esto que decís de la propuesta. ¿Cómo es ese proceso en el que creas estas canciones? La historia personal de cada uno termina siendo, bueno, ese matiz, es esa impronta que después se ve reflejado en la obra. Hay autores, compositores, inclusive trascendiendo la música misma, ¿no? Que uno, al leerlos, escucharlos, visualizarlos, puede, quizás sin tener la certeza de que es ese artista el que está detrás, uno tiene esa sensación, tiene esa corazonada, ¿no? Claro. Bueno, es un poco la huella digital de cada artista. Entonces, me parece que, en primer lugar, es eso lo que le da la matriz al arte de cada compositor, compositor, autor. Después no hay reglas. A mí, justamente, me gusta componer, me gusta escribir, me gustan ambas cosas, ¿no? No podría quedarme con una de las dos. Ajá. Me gustan y me parece que también hay etapas de la vida que uno lo acercan más a una u otra. Me imagino que estás, por ejemplo, con la guitarra, para imaginarlo gráficamente, vas haciendo una melodía y le vas poniendo la letra por lo que estás diciendo, mientras la vas armando la melodía. Sí. La realidad es que, últimamente, en esta última etapa mía, me dediqué más a escribir. Ajá. Y yo creo mucho, además, en las colaboraciones. Me parece, en el caso de la música y de la música nativa, parece que las colaboraciones enriquecen aún más el arte. Por lo menos esta es la mirada que llevo ahora, ¿no? Claro. Entonces, tengo muchas obras con las que comparto música o letra con alguien, con algún otro artista. ¿Con quiénes, por ejemplo? Bueno, tengo una chacarera que se llama Respuestas Aguardando, con Demi Carabajal. Bien. Justamente este es un texto mío que nació como texto, que nació como poesía. Pero, sin mentir, la verdad es que nació con una estructura. El folclore también se caracteriza por tener estructuras. Bien. Y nació con la estructura de Chacarera. Y, bueno, evidentemente, Demi ha podido llegar a un lugar en común conmigo. Claro. Eso es importante, ¿no? Porque realmente en el camino hay un montón de letras y músicas que van y vienen. Sí. Muchas llegan a nacer, digamos. Sí, sí, sí. A ser un hijo de uno o una hija. Y otras quedan en el camino, tal vez madurando, tal vez esperando su momento. Claro. Axel, me contaste que compusiste, cantás, bueno, estás grabando, un poco lo que querés trascender. Más concretamente, ¿qué sueño te gustaría cumplir con la música? Desde el corazón, ¿qué sueño te gustaría cumplir? Bueno, realmente me parece que está vinculado con esto que... Quiero entenderlo de definirlo porque está vinculado con todo esto que te estuve comentando, me parece, ¿no? Sí. Creo que es despersonalizar un poco el camino. Que es llegar a un punto desde lo humano, sobre todo, ¿no? Que la obra tenga su vida propia, que se despegue totalmente de mí. Ese me parece que es el sueño. Está buenísimo. Bueno, bueno, sos el primero que me dice un sueño así porque cada uno tiene su sueño personal. Que la obra te trascienda es un sueño realmente maravilloso. La verdad, Axel, un placer. Hace mucho tiempo que quería invitarte a Folclore en Casa y que queríamos conocerte. Tenemos acá tus canciones, tu banda. Yo te agradezco mucho por haber estado en Folclore en Casa. Gracias, Mariana. Para mí es un privilegio estar acá. Gracias por la invitación y también un agradecimiento grande a la maravillosa producción que está detrás de este programa que nos hizo sentir muy cómodos desde que llegamos. La maravillosa producción. Es así. Un equipazo que tenemos. Gracias. Hasta la próxima. Muy bueno realmente lo de Axel Inger. Me encantó. Me encantó un cantante que realmente tiene futuro. Y hablando de futuro, ahora les voy a presentar, allá cuando lo vimos en Quilapán, a un niño que la verdad es una bomba. Un gran cantor en serio, Federico Gómez. Se los presento y los dejo con él. Para cantar he nacido, soy copla que el viento llevo. A veces vengo del árbol, que se desojo de pena. A veces vengo del fuego, palabras de primavera. A veces vengo del fuego, palabras de primavera. La noche cantante y convierte sus pájaros en estrellas. Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis ruedas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera. Me miro porque ella tiene la sangre de lo que sueña. Como flores en las manos del que la siembra. El canto no se levanta como la guerra del fuego. No libera las penas de lo que está en la tierra. Y nada siempre que suene la voz de la chacaradera. Así como canta el río cuando la noche lo cega. Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra. Como los que vienen caminando por la tierra. Y copas de azul y estrellas y una guitarra encendida. En su corazón de pueblo la vida sufre y agita. El repito de los bombos las esperanzas marchita. Por eso canto a las cosas que me va dando la vida. Los changuitos de barro rodando a lunas perdidos. La casa con sus espinas y el hombre con sus heridos. El canto no se levanta como la hoguera del fuego. No libera las penas de lo que está en la tierra. De nada siempre que suene la voz de la chacaradera. Muchas gracias. Muy bien, aquí en San Telmo. La verdad que está fresquito hoy. Pero tenemos una tarde muy cálida con Fede y con Mariano, su papá. ¿Cómo se sienten acá de estar participando en un programa de televisión? ¿Vos? Y yo me siento muy bien. Gracias por invitarnos a papá y a mí. Y bueno, sí. Fede que es cantor, su papá Mariano que es Luthier. Él, sí. Luthier. Y además sos docente. Soy docente, sí. Docente de música. Muy bien. Docente de música. Bueno, no está de más preguntar qué significa la música para ustedes en familia. En este caso te lo pregunto a vos. Y mirá, es algo muy importante la música para toda la familia en realidad. Está muy presente en casa desde nuestros trabajos, en la vida cotidiana, nuestros hijos. Ellos están muy ligados a la música. No solamente él, sino que el hermanito también. Tienen un nene más de cinco años. De cinco años, Martín. Martín. Sí, sí. Y a ellos también se enganchan en la movida de la música. Y sí. El tema de la música es algo muy normal en casa. Pobrecitos tienen en sí que cargar con el papá que es profesor de música y que vengan músicos a casa y que ellos estén ahí en contacto con ellos, mostrando las cosas que hacen. Con Federico Pazamás, que es el que más está en el tema. Y estamos aquí en Pulpería Quilapán. Hoy voy a presentarles a Karina, que es la encargada hace un montón de años de todo esto. Ella sabe cada cosa que se hace, cada lugar, aquí en Pulpería Quilapán. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por visitarnos. Nos encanta venir a la Pulpería. Es uno de los lugares más lindos que más nos gusta. Y queremos un poco saber la historia de este lugar. ¿Cómo nace este proyecto? Y este proyecto nace, bueno, con Gregorio y Tatiana, que son sus dueños. Gregorio es francés, Tatiana es suiza-polaca. Rescataron todo el patrimonio, la historia, se alimentaron de la historia de la casa. Esto antiguamente fue un conventillo. En la parte de acá adelante, donde estamos grabando, fue un taller mecánico. En la parte del fondo fue un teatro y fue la primera fundación de San Telmo. Y en el 2012 compran la propiedad de ellos y arman este proyecto que es Pulpería de Quilapán. Nosotros tenemos nuestro propio museo y, bueno, en este momento se están haciendo reparaciones, pero la gente puede visitarnos y así las tenemos expuestas. Pueden pasar a recorrer, a visitar, a ver los hallazgos en vivo e indirecto. También tenemos un inodoro urquiza, tenemos la primera urna de voto femenino. Es un montón de cosas. O sea que aparte de la programación cultural, la gastronomía, hay un museo, un patrimonio arqueológico que se halló aquí cuando se hicieron las excavaciones. Exactamente. Y lo bueno también que tenemos nuestra parte de centro cultural, que es donde tenemos nuestros shows, nuestras peñas y nuestros shows de tango. ¿Cuándo se hacen las peñas y los shows de tango? ¿Tienen una programación fija? Sí, por el momento lo estamos haciendo una vez al mes. En este mes de agosto vamos a estar haciendo la peña el 19 y el tango va a ser el 18. Señores, una propuesta alucinante acá en San Telmo en Defensa 1344 Pulpería Quilapán. La verdad que supera todo lo que me imaginaba saber además del museo y la conciencia ecológica del lugar. Karina, te agradezco muchísimo, es alucinante lo que nos has contado. No, por favor. Y quiero entregarte un recuerdo de nuestro paso por Pulpería Quilapán de este encuentro. Bueno, muchas gracias. Y esperamos volver muy pronto a Pulpería Quilapán. Enormes gracias. Cuando gusten, es su casa. Es nuestra casa. ¡Gracias! 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 Fede, yo me imagino que con un papá luthier has visto guitarras desde muy pequeño. Pero, ¿cuál fue la primera vez que te encontraste con una guitarra? ¿Cómo fue? Y yo, porque papá, me acuerdo que había comprado una guitarra. ¿Una guitarra eléctrica? Una guitarra eléctrica. También me compré una guitarra para mí, eléctrica. ¿Cuántos años tenías en ese momento? ¿Te acordás? En ese momento tenía cuatro años, me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Agarraste la guitarra y hiciste cualquier cosa? ¿Tocaste las cuerdas? Sí. Él con esa guitarra jugó aproximadamente un año y medio, más o menos, hasta que él recibió otra guitarra, que fue una guitarra criolla, que fue con la que tocó hasta hace poco. Pero los nenes chiquititos hacen eso. Agarran un instrumento musical, no saben que es un instrumento musical, y si lo saben, investigan así. Es lo normal. Una vez que vas a agarrar y vas a tocar bien, de entrada vas a sacar un tema. ¿No? Pasas por mi provincia con tu familia viajero, pero qué lindo es el río desde el puente carretero. No hay ninguna de mis recuerdos de amores y de nostalgia, por el sur entrelazado entre Santiago y la bomba. Si de él ponce carretero que va a cortarme el camino, para enseñarle a las brazos, donde me espera un cariño. Si de él vuelve hacia mi tierra, cancadores de Salamanca, para que nunca te olvides, Aroma de Santiago Manta. No olvides viajar lo que sienten mis falsanos Seguro te deben querer como se quiere un hermano Y cuando llegue la noche te pasas mirando el río Según que algún dorado se besa con el rocío La frita que va naciendo de mi corazón travieso Deja cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio Me encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides, pero me sentia como amistad Papá se puso a hacer guitarras, a hacer luthier Y cuando entraba al taller alrededor había... 50 guitarras Sí, un montón Alrededor mío había un montón de guitarras O sea que no te quedaba otra que... Es así, no te queda otra Contame, ¿qué significa para vos esto de que tus hijos estén tan conectados con la música? Al punto de cantar como canta Fede Que realmente... La verdad es que es algo maravilloso para mí Para mí y para mi familia, para mi señora también Que esté tan conectado con la música Sinceramente la conexión que tiene él con la música me habría gustado tenerla yo Ojalá yo podría haber hecho las cosas que hace él a la edad que tiene Y bueno, es así, yo le regalé una guitarra a él que se le hice yo a los 5 años Él estuvo más o menos con esa guitarra un año Un año jugando, tarareando, haciendo que tocaba Pero ya cantaba, él hace rato que cantaba ya Y habíamos grabado un tema para una radio que nos habían pedido de una escuela donde yo trabajo Que tienen un programa de radio Y para el día del niño grabamos una canción que era la canción de Pinocho Ajá, una canción infantil, claro La canción infantil Yo toqué la guitarra y él la cantó Cuando terminamos de grabarlo Que en realidad cuando terminamos de grabarlo no Fue cuando lo terminamos de escuchar que lo pasaron en la radio Se me acerca y me dice Papá, ¿me enseñás a tocar Pinocho? Sí, hijo Y le pasé los acordes Le pasé los tres acordes básicos de la canción Y empezó a tocar No me preguntes cómo Pero él empezó a hacer los acordes Y a cantar Y a hacer la canción Y de ahí no paró ¿Te acordás de la canción de Pinocho? Un poquito de la letra Y me cantás un poquitito A ver En el viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre Pinocho malherido Porque hubo una esmanta pájaro bandido Lo sorprendió durmiendo y lo atacó Llegó con su nariz hecha pedazos Y una pierna entre partes astilladas Una lección interna y delicada Y el médico de guardia lo atendió A un viejo cirujano Llamaron por urgencia Y con su vieja ciencia Pronto no le vendó Pero dijo a los otros muñecos internados Todo esto será en vano Le falta el corazón Muy bien Hermoso Me encanta la canción Es re triste Pero la quería mucho Porque me encanta Yo también fui niña Fede Yo también fui niña Y me encanta Y a mi hija también le gusta muchísimo Yo solo me voy quedando Yendo a cantar al río Para el carnaval Para el carnaval Me acompaña una esperanza En la soledad No se verguaya mucho Por el salitrón Al morfo y también copo Su pobre coro Porque quedo sin hojas Y ni don ni amor Y de la derecha canela Hasta afluencia De noche yo la busco Por la cruz del sur Esta pena enamorada Me nace sin cesar Buscando volverse Copla pa' Se me lloro No recuerdo Sus ojos No recuerdo Sus ojos No recuerdo Como loco Mi perro Solito a pitar Mi nieve Dile chancarera De que no me quesas Y de la sed Me vuelve Para el carnaval Sol Solito a pitar Ya sabemos que te dedicás A la lutería Que sos luthier Hiciste las guitarras Con las que hoy están Sí Sí, sí La guitarra que toca Fede Esa fue la primera que hice Ah Fue la primera guitarra Que hice, sí Y con la que toqué yo Creo que es la cuarta Quinta Una cosa así Y trabajás con el taller O sea, vendés guitarras O solo arreglás Trabajo con el taller En construcción En reparación Y en restauración Me dedico a restaurarlos Ah, restaurar también Te pueden llegar instrumentos Te pueden llegar instrumentos Que tienen 60, 70 años Que están Muy deteriorados Y bueno, se hace una restauración Yo me dedico a hacer la restauración total Ajá De guitarras No, yo trabajo solamente con guitarras Del tipo clásicas Muy bien ¿Dónde se puede ver este trabajo Que vos haces? Se puede ver en las redes Yo tengo un Instagram ¿Cómo es el Instagram? Guitarras Mariano Gómez Guitarras Mariano Gómez Y si no Contactarte por el Instagram Y ir a ver a casa Visitar el taller en Claypool En Claypool Perfecto ¿Has vendido muchas guitarras? Más o menos Sí, he vendido He vendido ¿Cuántos años hace que tenés ese taller? Y el taller es nuevo Yo tenía el taller nuevo hace Debe tener cuatro años Bueno Estuve trabajando en otro taller Que tenía en la parte de la casa Sí Y Pero ahora el taller Bueno, es mucho trabajo Es algo Es más grande Es grande Y bueno, pero Es un trabajo muy complicado Y No, claro Sí, sí Lleva muchas horas Sí Hemos fabricado hasta los bancos de trabajo Ah Pero bueno Por suerte ¿Estás con más gente en el taller? No ¿Estás solo? No, yo trabajo yo solo Pero bueno Trabajo tengo Trabajo de eso Y trabajo de docente Muy bien Qué linda manera de ganarse la vida Es un oficio tan lindo El lutear Nos encanta Realmente Les agradezco muchísimo Por haber venido a Folclore en Casa Estamos muy contentos Aquí en Guilapán De haberlos recibido Gracias La verdad tenés una voz preciosa Muchas gracias Les voy a entregar entonces Este recuerdo De este encuentro Folclore en Casa Para que se lo lleven Y ahí lo luzcan Y ahí como Oh Estuve Folclore en Casa No, por supuesto Por favor Estamos muy contentos Bueno Me alegro mucho Y Voy a despedirme de ustedes Con más música Que vamos a seguir escuchando De Fede De Mariano Y me voy a despedir de ustedes Hasta el domingo que viene Folclore en Casa Que pasen una muy linda semana No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que mejor no hablar Que pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción De vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extrañé Mi samba Por olvidar Mi samba Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Solo contigo Mi amor Contigo Que mal me hace recordar Mis manos ya son de oro Tanto apretar el dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venir buscando Llorando mi amor Y llorando También olvido Mi voz Que pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Una vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extrañé Mis amas Mis amas Por olvidar El dolor Me hace rato que te extrañe Novia Бы Gracias.